Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas a morir. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir, y en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti. ¿Qué pasa? Quiero vivir, y en mi casa, y en mi casa, hay un sitio para ti. Quiero vivir, y en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti. ¿Qué pasa? Quiero vivir. Quiero vivir, la mañana, hay un sitio para ti. Quiero vivir, y en mi casa, hay un sitio para ti. Sí, alco de mí, alco de mí, me va huyendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas a morir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Excepcionalmente! ¡Qué bueno! Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos.